Hoy Libremente Ya puedo musitar Palabras de amor Cristo Me hizo libre Ahora puedo cantar Ahora puedo reír Porque Dios me hizo libre Libre soy Del mal Y de aquellas cadenas Donde Satanás Me tenía atado En oscuridad Cristo Me hizo libre Ahora puedo cantar Ahora puedo reír Porque Dios Me hizo libre Libre soy Soy del mar y de aquellas cadenas, donde Satanás me tenía atado en oscuridad. Cristo me hizo libre, ahora puedo cantar, ahora puedo reír, porque Dios me hizo libre. ¡Suscríbete al canal!